Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, pues también en el norte de la ciudad se generó información, esto en la avenida Ceylan, Poniente 146 y la avenida Ceylan, donde un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad perdió la vida luego de participar en una riña colectiva en la que salieron a relucir las armas de fuego. Luego, este hombre perdió la vida de varios impactos. Se presentó la ambulancia número 42 de la Cruz Roja para certificar ya la muerte de esta persona. Los presuntos responsables se dieron a la fuga en un vehículo Ford Focus. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.